¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven 2! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta grandísima serie! Y vamos a continuar, amigos. Estamos en el partido contra estos tíos que son de la Academia Alius a priori, pero no sabemos quiénes son porque vienen van con túnicas vestidas. La verdad que el episodio de ayer fue una auténtica locura. Muchas gracias a todos por la vuelta de Inazuma. La verdad que me encantaría que siguierais dejando un like, siguierais comentando y ya sé, ¿vale? No hace falta que me lo digáis. Cuando pase a jugar en Inazuma Eleven Go 3, perdón, Inazuma Eleven 3, no el Go, tengo que jugar a la versión tercera, ¿no? Al no sé qué de ogro o no sé qué de ocre o no sé qué de mierdas. Bueno, lo miraremos después ya cuando acabe el juego, ¿vale? No hace falta que me lo digáis en todos los comentarios, porque es que me lo decís en todos los malditos comentarios, o sea, en todos los vídeos. ¡Fula, por favor! La venganza del ogro, la venganza del ogro, la venganza del ocre o no sé qué. La verdad es que no recordaríamos cómo se llama, pero era algo así, ¿vale? Tampoco me tengáis en cuenta. Bueno, vamos a pelear porque la verdad que tiene pinta muy interesante este partido. Vamos 1-0 ganando. La verdad que no está siendo demasiado complicado, honestamente, pero yo voy a tirar. Vamos a hacer trampolín... Tornamenta de fuego y me lo mato, yo creo, ¿eh? Bueno, me lo mato. Creo que debería de ganarle, aunque está en furor, ¿eh? Es verdad, está en furor. Pero yo creo que es muy potente esto como para poder ganarle, yo creo, ¿eh? A ver. Vamos, vamos, vamos. De peje explosivo. Si le marco, me pongo 2-0 y es God Tier esto, ¿eh? ¡Y es gol! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Golazo de gol! Se hizo así. Así es el fútbol del Raimon, chaval. Vale, 2-0. La verdad que me estoy... Me la estoy sacando, honestamente, ¿eh? Me la estoy sacando de una manera espectacular, Maboy. Me hace el de peje explosivo, me da igual. Ahí está, mira. ¡Toma, ostión! Venga, continuamos el partido. ¡Pim, pam, pum! ¡Y gol! ¡Pim, pam, pum! ¡Toma la casitos! No dicen nada, no hablan. Son súper raros, tío. Es rarísimo esto, ¿eh? Pero rarísimo. Vale, ¿segada? Ok. Es que encima lo robo balón. O sea, es que esto es impresionante. Vale, voy a esperar a que termine el partido. O sea, el partido de la primera parte, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, venga, ábrite. Ábrite, ábrite, ábrite. Ahí está. Ábrite. Abriros. Eso dijo ella. ¡No! Me cago en la cona. Mano mágica lo parará. Tiro normal. Tiro normal. Algo está pasando aquí raro, ¿eh? Algo pasa aquí raro. No creo que sea... O sea, está siendo... Lo que posiblemente sea el último partido del juego. Está siendo muy fácil. No me lo vas a colar tan fácilmente, chaval. Vale, vale, vale. Pues venga. A ver, que termine ya la primera parte. Y algo debe de ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Vale, fin de la primera parte. Perfecto. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, algo pasa. Vamos, Raymond. Sé que podéis hacerlo. Jut. Celia. Los emperadores escuros no son ni la mitad de fuertes de lo que debían, decían. Ánimo, chicos. Podemos ganarles. Rescataremos a todos, os lo aseguro. Venga, quitaos ya las tónicas. Mostrándonos quiénes sois en realidad. ¿What? Epe, pero si, si sois... Ah, Aylan. Charles. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo aquí? Arthur, eres tú. Sois los veteranos del Ilazuma. ¿Cómo habéis podido? ¿Qué? No, no tengo ni idea. Después de lo que os fuerais, nos capturaron unos hombres con túnica y de repente... De repente, aquí estamos. Nos cogieron de porvenidos, Mark. Los que nos capturaron, Mark, verás, son... ¿Quién? Eh, Mark, mira hacia arriba. Mira lo que hay ahí en el cielo. ¿Qué? ¿What? Estos sí son. ¿Qué coño? Este sí que es. ¿Los lesionados? Nathan. ¿Qué cojones? Traición. Algo, les han comido el cerebro o algo, ¿no? Como a los otros. ¿Qué tiene tanta sorpresa, Mark? ¿Acaso no te alegras de vernos? Nathan, ¿por qué? ¿Qué? Mark, odio tener que hacerte esto a ti. No hace falta que te lo diga. Pero no nos queda más remedio que derrotaros. ¡Ju, ju, ju! ¿Por qué? Nathan, ¿qué os ha pasado? Mark, todo el mundo tiene sus límites. Y darte cuenta de tus propias limitaciones es una experiencia dolorosa. Pero ahora somos más fuertes. Tenemos más poder del que habíamos soñado jamás. Madre mía, les han comido el cerebro. ¿Joder? No me irás a decir que estáis utilizando la piedra, Alips. Sabes que está mal, Nathan. Ya sé por qué no se escucha tan alto el juego, perdón. ¡Ahora sí se escucha bien el juego! ¡Ahora sí! ¿Y por qué está mal? A ver, dime. Demuéstramelo. Demuéstrame que no tengo razón. ¡Vamos! Bueno. Vale. Ahora sí. Así que erais vosotros. ¿Vosotros serais los jugadores de las túnicas de los que oímos hablar? Y con esa equipación parecéis... ¡Dilo, parecemos de la Academia Alius! ¡Pues has dado en el clavo! ¡Somos la címara cúspi del showmoon del proyecto de la Academia Alius! ¡Los emperadores oscuros! ¡Es imposible que estés hablando en serio! ¡Dime que es una broma! ¡Erais vosotros! El balón reventado en la ribera del río. ¿Aquello fue obra tuya, Nathan? Vaya, encontraste nuestro mensaje. No sabes cuánto me alegro. ¡Qué impresionados! Ya veis lo bien que nos hemos recuperado de nuestras lesiones. Nos pareció buena idea avisaros de que ya volvemos a estar en plena forma. ¿Qué? Que alguien me pellizque porque estás muy fuerte. Nos habéis dicho que os demostremos que os equivocáis. ¿A qué os referís con eso? ¿Acaso no ha quedado lo bastante claro? Queremos poner a prueba los límites de los humanos normales. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que retaros a que derrotéis a los emperadores oscuros? Kevin, ¿de verdad olas en serio? Un momento, ahora lo entiendo todo. Os está controlando Wilds. ¿Es eso verdad? Otra cosa no se me ocurre. No os preocupéis. Os liberaremos del control mental al que os tiene sometidos. ¿Qué dices de liberarnos? No has entendido nada, Mark. Estamos por aquí por voluntad propia. Estamos aquí, perdón, por voluntad propia. ¿Verdad, chicos? ¡Sí! Que alguien me despierte ya. Animal, ¿qué les has hecho a estos niños? Animal, yo. Venga ya, hombre. Pero si lo único que hizo fue darles la piedra a Alius. Eran ellos los que ansiaban tanto poder. No dudaron en aceptar mi regalo. ¡Todo mentira! ¡Eso es imposible! ¡Jamás harían algo así! Mira, Mark. ¿Por qué te llamabas Mark, no? Eso lo dices porque tú eres muy positivo. Siempre radiante. Con las cosas... Con las cosas claras. Pero está visto que no eres capaz de ponerte en el lugar de los demás. Ni te imaginas cómo se sentían. Ya no había lugar para ellos en el equipo. No eran lo bastante buenos. No daban la talla. Así que me limité a darles lo que querían. El poder para convertirse en los mejores. ¡Vaya una forma más ruin de aprovecharse de los miedos e inseguridades de los demás! A nosotros siempre nos ha dado igual que fuera el más fuerte, el más rápido o el mejor. No se trata de eso, sino de esforzarse al máximo. Y ellos siempre fueron jugadores ejemplares. Nathan, tú siempre te has esforzado como nadie en intentar ser más rápido. Eso no puedes negarlo. Vamos, Steve, Max, Jim, todos vosotros. La clave siempre ha sido el esfuerzo de darlo todo. Vamos, chicos. Es que no lo veis. Olvidémonos ya de todo esto y jugamos el fútbol de verdad. Ya sabéis como antes. Mark, debes enfrentarte a nosotros. Aquí tienes la respuesta, Mark. ¿Qué piensas hacer ahora? ¡No, no, no, no! ¡Me niego a creerlo! Pues mucho me temo que esto es lo que hay. Adelante, Nathan. A la orden. Destruiré al equipo del Instituto Raymond. ¡Alto! ¡No los obligues a hacer eso! A mí no me lo digas. No te queda otra que enfrentarte a ellos. ¡Bestia repugnante! Muy bien, vosotros lo habéis querido. ¡Aceptamos el reto! ¡Pero, Mark! No estoy dispuesto a rebajarme ante el poder de la Piedra Alius. Protegeremos al Raymond y salvaremos a nuestros amigos. ¡Wiles, ve despediéndote de todo! Así se habla, Mark. Sony, es una emergencia. Todas las emisiones de radio y televisión han sido tomadas. Y todas las nuevas emisiones proceden de aquí, del Raymond. ¿Qué? ¡Guajajaja! ¡Escuchadme, imbéciles! Dios mío. Antes de nada, permitidme que me presente. Soy vuestro líder, nuevo líder, Godric Wiles. ¿Qué demonios es esto? ¿Una película o algo así? ¡Axel! La Piedra Alius irradia una energía subible e irresistible. Mark, ¿qué está pasando? ¡Pobre Mark, por favor, papá! ¡Tienes que ayudarlo! Todo aquel que controle la energía de la Piedra Alius será imparable. ¡Deprisa! Tenemos que localizar a los jefes de estado de todos los países. ¡Entendido, señor! Mis emperadores oscuros son indestructibles. Ningún arma podrá vencerles. Junto a ellos haré que reír el caos en el mundo. Lo dominaré todo a mi antojo. Estoy flipando, ¿eh? Estoy muy flipando yo, ¿eh? ¡Entrenador! No, ¿cómo puede haber ocurrido algo así? Muy pronto el mundo entero se arruinará ante mí, ante Godric Wiles. Con la derrota del equipo del Instituto Raymond, reactivaré el Proyecto Genesis. ¡Hola, payaso! ¡Vete a tu casa, hombre! ¡Uh! ¡Dale su merecido, su! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ua, ja, 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 ja! ¿Se ha vuelto loco o qué? Nathan... ¡Qué épico eso, eh! ¡Vamos, Mark! ¡Derrónanos si puedes! ¿Se viene ya? Pues se viene la pelea, ¿eh? ¿Se viene la puta pelea? Esto sí que tiene pinta de ser La pelea final Vamos a... ¿Tengo a todos al tope? Vale, sí, tengo a todos al tope Pues amigos, vamos de una Yo creo que se puede Vamos Mar, jamás podrás ganarnos, sí Ese es el mar que yo conozco, prepárate para comprobar nuestro poder Vale, mamamaboa Pues venga, habrá que pelear contra estos tíos ¿Ganaremos? Saca el lápiz Habrá una primera parte y una segunda Instituto Raymond Ahí está ¿Estás listo, Marc? En este partido seré yo quien se siente en el banquillo ¡Cuánto tiempo, eh! ¿En serio? ¿Entonces va a volver a la actividad Entrenador Gilman? Algo así Bueno, quiero que os esforcéis al máximo No pienso tolerar ningún descuido ¡Muy bien, entrenador! ¡De acuerdo! ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! No pienso permitir que nadie vuelva a hacer daño a mis amigos o a mi familia bajo ningún concepto ¡Está muy tope esta hora, eh! Fueron ellos los que me hicieron ver que cometí un error al dejar el fútbol ¡Axel, cómo hablas osorrando todo el rato! ¡Es increíble! Ahora me toca a mí demostrarles que se están equivocando ¡Venga, Nathan! ¡Vamos a recordarte lo divertido que puede ser el fútbol! ¡Bah! ¡No me hagas reír! Increíble ¡Raymond vs. Emperadores Oscuros! Pues vamos para allá, Maboas Ese puto viene, ¿no? ¡Formación del Raymond! ¡Vale! ¡Tenemos la chance! Bobby, Kane, Jack, Banya, Mark, Jude, Tori, Eric, Frost y Axel Contra Felt, Malcolm, Sam, Jim, Todd, Timmy, Shadow, Max, Steve, Kevin y Nathan ¡Vámonos, chavales! ¡Empezar! ¡Vamos! ¿Será complicado? Yo creo que ahora ya sí que será difícil, de verdad ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Vale! ¿Corte giratorio? ¡Vale, vale! ¡Sí, le roba! ¡Puto Kevin Benzema, chicos! ¡El putísimo Kevin Benzema! ¡Vamos, pásasela! ¡Abre banda! ¡Toma! ¡No, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, presión! ¡Presión, presión, 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 presión! ¡Vale, vale, vale! ¿Baele de llamas? ¡Giro de mono! ¡Me cago en la cona! ¿Cómo que giro de mono? En verdad parece un chimpancé, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡El muro sí, ¿no? ¡No! ¡Puta madre! ¡Se puede venir que el partido va a ser complicado, eh! ¡Vale, va a tirar! ¡Voy a hacer mano mágica, eh! ¡Remate en V! ¡Esto sí que ya es más difícil, eh! ¡Páralo por Dios! ¡Páralo por Dios! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Por los pelos! ¡No puedo tirar mejor! ¡No me la vas a colar tan fácilmente, chaval! ¡Vamos! ¡Robar, robar, 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 robar! ¡Me cago en la puta madre! ¡Vale, eh, presa! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No hay falta, Arby! ¡Uf, uf, maldita sea! ¡Marc, estás bien! ¡Siempre van un paso por delante de los chicos! ¡Es como si pudieran leerles la mente! ¡Eso es porque Nathan y los demás han estado tanto tiempo jugando en el Raimon que... ...conocen perfectamente vuestra manera de jugar todos vuestros puntos débiles! ¿No hay manera de vencerlos sin la piedra, Arius? ¡Ojalá pudiéramos hacernos con ella! ¡No! ¡Marc! ¡No podemos usar la piedra para ganar! ¡La victoria no tendría sentido! ¡Muy bien, chicos, adelante! ¡Da igual con quién nos ataquéis! ¡Podremos con todo! ¡Dolor y sufrimiento hasta con vuestro deseo de destruir el fútbol! ¡Hacerse así de poderoso! ¡Es una sensación magnífica! ¡La mejor! ¡No hay nada de magnífico en la clase de poder que vosotros tenéis! ¡Tenéis que jugar utilizando vuestra propia capacidad! ¡Uy, ya la he hecho dudar, eh! ¿Te crees de verdad que vas a vencer a la Royal Academy, a que sí? ¡Por supuesto! ¡Hay que intentarlo! ¡Si la suerte está de nuestro lado, puede pasar cualquier cosa! ¡Eres toda una inspiración, Mark! ¡Estaré encantado de unirme al club de fútbol! ¿En serio? ¡Gracias, Nathan! ¡Tu velocidad será de mucha ayuda para el equipo! ¡Guay, se recordó! ¡Los templos no deben albergar ninguna esperanza! ¡Cállate, Kevin Benceba! ¡Cállate, coño! ¡Siempre hay alguna esperanza! ¡Sólo tenemos que creer en nosotros mismos! ¡Acuérdate de todos esos días que hemos pasado entrenando! El estado de ánimo del equipo cambió radicalmente en cuanto Axel llegó Cuando lo veo chutar, siempre pienso en cuánto me gustaría ser como él No me gusta ser el segundón Yo quiero ser capaz de tirar tan bien así No intentes ser como Axel ¡Tú eres Kevin Dragonfly! ¡Tienes tu propio estilo! ¡Debes tener más seguridad en ti mismo! La victoria lo es todo La derrota no sirve para nada ¡Eso no es verdad! ¡Nosotros aprendemos algo con cada derrota! ¡Eh! ¿Puedes llamarme Max? ¿Va a hacer un resumen para los once? ¡Qué aburrimiento! Aunque parece que vosotros os lo estáis pasando en grande No he jugado nunca al fútbol Pero estoy dispuesto a probar en cualquier posición Este sí me recuerda a uno de los niños pequeños de Peter Pan ¡Genial! La versatilidad es muy importante Tengo muchas esperanzas puestas en ti Vamos, que es malísimo Ahora somos mucho más fuertes ¿Qué pasa, Sam? Esa clase de fuerza no tiene ninguna importancia No la habéis conseguido por vosotros mismos La verdadera fuerza es la que se consigue con sangre, sudor y lágrimas Nos enfrentamos al Arroyal Academy, Mark No tenemos ni la más mínima posibilidad Eso no es verdad Si amas el fútbol, siempre te queda una oportunidad No podemos darnos por vencidos antes de empezar siquiera ¡Cállate! ¡Por favor, chicos! ¡He escuchado a Mark! ¡Recordad cómo se hizo sentir! Vamos Vale, perdón por la... ¡Uy, mierda! ¡La ha cagado! Espérate, baja esto Ahora ¡Vale! ¡Sorpresa! ¡Roma, Varian! ¡Bien, Varian! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma, hostia, Varian, macho! ¡Eso a tu novia, Varian! ¡Eso a tu novia, Varian! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué cagadón! Roba, no tienes polla a robar No puede robar Vamos, Mark Mark, Mark ¡Pero Mark! ¡Pero Mark! ¡Vale, vale, 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 vale Falta Pero, árbitro, cabrón ¿Qué es? O sea, ¿es el planeta o estos cabrones? ¿Y pitas a favor de ellos? O sea, no tiene sentido Los putos árbitros de los cojones Siempre tocando los huevos No pites, falta Vale, tiro Tormenta de fuego Esto es golazo, no gole ¡Tormenta de fuego! ¡Vamos! ¿Gol? ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Así es el punto del Raimon, chaval! ¡Vamos! Pim, pam, pum Y gol 1-0, chicos No volveréis a marcar Mientras yo esté bajo los palos ¿Este tío quién es? Este no es nadie, creo Vale, torre inexpugnable ¡Buah! Volando Literalmente Les estamos diciendo ¿Por qué eran suplentes? Literalmente ¿O por qué iban a ser suplentes A partir de ahora En el tercer juego? ¡Vamos, Tori! Joder, qué mal pase Axel, tío De verdad No tienes polla Hacer resegada Impresionante, Axel Lo tuyo es increíble ¿Pasa? ¡Ay, Frost! ¿Paisaje helado? ¿Paisaje helado? No me lo puto, creo Vale, amigos Vamos a dejarlo por aquí Vaya capitulazo Nos vemos mañana Mañana con más, chicos ¡Ale! ¡Adiós!